Música 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 ¡Los lobos ya han elegido! ¡Ayúdenme a mi de cultura, ¿no? ¡Qué pelado, niños! ¡Vamos para nosotros! ¡Vamos, la batalla! 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 ¡Ay, Pérez y Zalba! ¡Ay, Pérez y Zalba! ¡Pérez y Zalba! ¡Pérez y Zalba! ¡Pérez y Zalba! ¡Pérez y Zalba! ¡Presenamos a su piloto! ¡Puede y Zalba! ¡Sí, la posto de casi una silla! ¡Esta ventaja tiene grito! ¡Puede más de casa! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no!